bienvenido una vez más a on the limit hoy hablaremos sobre pato over y su resumen del campeonato de indicar además también hablaremos de cómo le fue a checo en el jefe de rusia antes de continuar asegúrate que ya formas parte de esta familia que cada día crece más suscríbete y activa la campanita así no te perderás ningún detalle de la actualidad de los pilotos mexicanos y su paso por fórmula 1 e indicar vaya temporada la que nos regaló el señor patricio huarjunco después de su fugaz paso por la super fórmula japonesa y salir del programa de pilotos de red bull no mucha gente sabía de él incluso en méxico el mismo sintió que no existía reconocimiento hacia él sin embargo con grandes actuaciones se encargó de darse a conocer no sólo en su país sino en el resto del mundo desafortunadamente no fue el final que todos esperábamos tuvo una muy buena arrancada pero en la primera vuelta el norteamericano ed jones impactó con el de monterrey haciéndolo caer hasta la última posición después de eso la carrera de pato se arruinó debido a que se presentó un problema en el motor y no pudo continuar abandonando la carrera hasta en dos ocasiones no queda más que agradecer a pato por esta felicidad que nos da y estoy más que seguro que con la oportunidad que le dio maclaren en los test de abu dhabi sólo le queda crecer al mexicano no olvidemos que pato ahora tiene los puntos necesarios para obtener la superniciencia abriéndole las puertas a la fórmula 1 así que no perdamos la esperanza y puede que en un futuro tengamos a checo y a pato en la máxima categoría ahora nos vamos a lo que pasó con sergio pérez este domingo inició desde la posición número 8 y después de una buena estrategia con neumáticos duros se colocó en primer lugar paró para cambiar a neumáticos medios y desafortunadamente el equipo tardó 8.9 segundos en una parada para el olvido haciéndolo caer hasta la posición número 5 sin embargo checo logró pasar a richardo y alonso haciéndose de la posición número 3 justo detrás de hamilton y norris pero faltando sólo algunas vueltas para terminar la carrera comenzó a llover en la que se decidió no parar por diferentes neumáticos haciéndolo perder mucho tiempo en pista e incluso a punto de trompear en la entrada de los pits esto causó que cayera hasta la posición número 9 estupenda actuación de checo el de guadalajara remontó demostró que tiene manos y por qué red bull lo renovó para 2021 no se trata de buscar culpables y ver por qué no obtuvieron el podio en mi humilde opinión tanto los mecánicos el ingeniero y checo tuvieron la responsabilidad completa comenzando por los pit stops tan lentos la inexperiencia de su ingeniero y la decisión de checo de no parar a tiempo estoy seguro que sirve de experiencia para todo el equipo por nuestra parte sólo queda apoyar a nuestros pilotos son los representantes que tenemos y hay que apoyar más allá de criticar los resultados este es un deporte en el cual el resultado de una carrera no define cuán bueno eres eso es todo por hoy no olvides suscribirte y activar la campanita gracias por formar parte de la familia de on the limit y nos vemos hasta la próxima